¡Sus amigos de Corazón Purépecha, Grupo Orgullo! En colaboración de 414 Studio, Cascusta Team Music de José Cruz. ¡Panguchan, señor, canapire, cohechan! ¡Pariyame, direta, ranapuhechan! ¡En Gatsayapan, entac! ¡Charse, si quimbo! ¡Pucha, ish buena, xaka! ¡Sus amigos de Corazón! ¡Sus amigos de Corazón! ¡Sus amigos de Corazón Purépecha, Grupo Orgullo! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!